qué tal amigos de tecnocad espero que te encuentres bien hoy trago para ti el unboxing y primeras impresiones del nuevo dispositivo alcatel 3x 2019 una nueva apuesta por parte de alcatel con un costo de 4 mil pesos mexicanos así que vamos a empezar con este unboxing rápido para que también lo conozcan y de igual manera también las características se las vamos a estar mencionando pero sobre todo vamos a explicar un poquito más de ellas y aquí tenemos el dispositivo alcatel 3x 2019 con una nueva apuesta en cuestión de diseño y características en el mercado y vamos a ver qué más nos ofrece el fabricante a la hora de adquirirlo contamos con la póliza de garantía también seguridad del dispositivo y algunos manuales del terminal para que conozcamos más a detalle el equipo y por supuesto sacamos el mayor provecho al igual contamos con un cargador de un bol a 2 amperes para que podamos cargar nuestro terminal cable usb con entrada tipo c y me da un gusto saber que alcatel ya ha optado por implementar la tecnología tipo c en sus terminales y se agradece bastante al igual contamos con una funda tipo tpu suave para proteger nuestro dispositivo ya tengo el dispositivo en mano y por supuesto vamos a retirar estas micas para que podamos conocer ya ahora sí el diseño del terminal y por supuesto que más nos ofrece vamos a encenderlo en este momento en lo que ahorita retiramos la mica de atrás y en lo que enciende vamos a retirar también la mica de acá atrás que posee vamos a ver cómo la quitamos ok primero que nada vamos a hablar del diseño y tenemos un cuerpo de policarbonato con un acabo tipo cristal aquí en la parte trasera y en cuestión de los laterales es un chasis de aluminio pero que me estoy dando cuenta que en cuestión del chasis tanto como también de la parte trasera es muy diferente en cuestión de acabados aquí es de aluminio pero aluminio es como mate y por supuesto con una textura se siente como rugoso de esta la de este lado como si fuera un este un aluminio cepillado y aquí en la parte trasera es policarbonato tipo cristal que es prácticamente brillante lo pueden darse cuenta y me agrada este tacto se siente muy diferente a lo que ya hemos visto en otros dispositivos convencionales que llegan a fabricar otros fabricantes y vemos que la verdad si me agrada en cuestión del tacto es un dispositivo cómodo que si tiene una excelente ergonomía también por supuesto también la fabricación siento que es muy sólida y va a ser un equipo muy duradero así que ya aún has dicho esto vamos a empezar a conocer el terminal y también a configurarlo ya tenemos el dispositivo configurado y te platico que el alcatel 3x 2019 aparte de poseer un diseño bonito atractivo y sobre todo elegante el terminal nos ofrece una pantalla de 6.52 pulgadas hd plus por supuesto su pantalla es súper full view algo interesante que posee el terminal es que la pantalla es un poquito más alargada lo que lo estoy notando con un aspecto en pantalla de 20 novenos al igual el terminal posee un cristal 2.5 de tanto en la parte trasera como en la parte frontal también alcatel se suma a tendencias y por supuesto también notaremos que tenemos un notch en forma de gota eso sí cabe mencionar que es un notch bastante reducido no se ve tan amplio y ahí en esa parte alberga una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal de 2.0 también contaremos que en el terminal contamos con marcos más reducidos justamente para tener un dispositivo mucho mayor estético en cuanto al procesador el dispositivo lleva mediatek helio p23 de 8 núcleos y por supuesto 4 gigas en memoria ram y 64 gigas de almacenamiento interno pero antes de eso vamos a mostrarles a ustedes cuánto queda disponible para el usuario vamos directamente a buscar el apartado de almacenamiento y aquí tenemos 64 gigas libres para usuario y 16% usado este en lo que es las aplicaciones que vienen por defecto el sistema etcétera así que todavía siento que tiene un buen espacio de almacenamiento para poder almacenar nuestras fotos nuestros vídeos nuestras músicas nuestros juegos películas etcétera creo que es un buen espacio de almacenamiento por parte de alcatel con un costo de 4 mil pesos mexicanos un dispositivo bien equilibrado dentro de la gama media y por otra parte el terminal también nos ofrece como pueden darse cuenta android 9.0 pay y también una batería de 4 mil miliamperes vamos a darle un repaso rápido con respecto al sistema pues vemos que tenemos un sistema bastante limpio de aplicaciones me gusta tener un dispositivo que no ofrezca aplicaciones de tercero y también cabe destacar que el terminal se siente muy fluido en la interfaz que posee como de igual manera en la experiencia que te puede dar vamos a verificar también en este lado por obvias razones el sistema operativo y vemos que en el dispositivo acerca del terminal si evidentemente nos ofrece android 9.0 pay y esperemos que el fabricante no se actualice el dispositivo a futura actualización de android 10 también dentro de los añadidos de este terminal nos ofrece en el lateral por supuesto un botón dedicado a google asisten y tenemos también la ranura para poder extraer la tarjeta sim y de igual manera del otro lado contaremos con el botón de power volumen menos volumen más pero como repito aquí tenemos un botón dedicado a google asisten y también a google lens vamos a presionar aquí y automáticamente ve que manda directamente a google asisten así que tenemos un control de voz bastante interesante y por supuesto para hacer nuestras búsquedas mucho más rápido algo que sí podemos apreciar bastante es que obviamente al cartel también está tomando en cuenta como el usuario ya utiliza más el dispositivo y qué aplicaciones utiliza también para búsqueda y aquí es donde entra google asisten y justamente lo que hace al cartel es poder obtener un botón físico para entrar al control de voz mientras que en la parte trasera vamos a notar que por supuesto también tenemos el sensor de huella digital para desbloquear nuestro dispositivo y también algo muy importante que en la parte trasera notaremos por supuesto también triple cámara lo cual posee una configuración de 16 megapíxeles con inteligencia artificial y también detección de 21 escenarios ultra gran angular también de 8 megapíxeles con un campo amplio de 102 grados y una profundidad de campo de 5 megapíxeles ya hablamos de las cámaras de la configuración que posee y también vamos a mostrarles en este momento la cámara nativa como aplicación vamos a mostrar que el terminal nos ofrece y primero que nada tenemos la pestaña de más y aquí tenemos modo automático retrato amplio panorama manual filtro plazo de tiempo que es el timelapse retraso de luz y ar emoji y ar emoji es una tecnología que implementó al cartel para este terminal y también en otra generación anterior de su hermano anterior que presentaron y es el cuestión de por ejemplo tener emojis animados en la que puedes grabar un pequeño clip y compartir en redes sociales a través de diferentes digamos personas que posee aquí y también tenemos aquí por supuesto también la cámara de modo automático el retrato y el amplio como había mencionado y algo interesante de este terminal no solamente es eso sino que también añade el modo de google lens a través de la cámara si vamos a google lens obviamente podemos activar la cámara de google en darle los permisos y buscar algún elemento que nosotros requeramos para búsqueda y así rápidamente éste lo va a ser bueno para sonitas conexión a internet y listo también dentro de los temas importantes en la cámara frontal tenemos aquí por supuesto también el modo de retrato y el modo amplio para la cámara frontal el retrato y amplio para la parte trasera así que es algo interesante por parte de alcatel la apuesta que ofrece tanto en cámara y también la experiencia que te va a vivir junto con google lens en cámara y google asisten a través de un botón dedicado ya para ir finalizando este vídeo les muestro que también tenemos el desbloqueo facial y cómo es la configuración bueno aquí tenemos aquí en la parte de atrás el sensor de web digital lo vamos a estar tocando en este momento para hacer la configuración rápido y vean qué tan rápido registra por supuesto alcatel la web digital para que lo podamos implementar como seguridad en nuestro dispositivo vean súper rápido y práctico ahora vamos a ver cómo desbloquea el terminal miran rapidísimo creo que está bien equilibrado en cuestión del sensor va súper bien la tecnología que implementó mucho mejor y ha evolucionado mucho alcatel en este tema de seguridad y también en sus dispositivos móviles y así es como finalizamos este vídeo espero que te haya gustado por supuesto déjame tu comentario tu opinión es totalmente libre la caja de comentarios por supuesto ponen a visitar los demás vídeos anteriores que ya grabamos para ti y compartimos y así que ya no hay más que decir este terminal tiene un costo de cuatro mil pesos mexicanos la verdad una buena apuesta por parte de alcatel y ya no hay más que decir yo soy miguel una del canal de tecnoca espero que te ha gustado este vídeo y no olvides seguir viendo este contenido más adelante porque tenemos las pruebas de rendimiento de alcatel 3x